¡Suscríbete al canal! Y estamos a las órdenes desde las 8 de la mañana a 4 de la mañana del siguiente día. Se han incrementado alrededor entre un 20 y 25 por ciento. Vamos a estar ahí muy al pendiente en la cuestión de... En estos días ya se nos incrementó. Atendíamos alrededor entre 3, 4, 5. Ahorita ya andamos entre 8 y 10. Y obviamente, pues tenemos... No, no estamos hablando a veces hasta en el día. Y se nos da más. Estamos hablando de entre las 8 y 2 de la mañana. 8 de la noche, 2 de la mañana. Bueno, cuando la bocina está en la vía pública, se la retira. La otra es la sanción. Y muchas veces, pues nos tenemos que hacer acompañar de alguna patrulla a la dirección de la Policía Preventiva Municipal a manera de que dejen de hacerlo. Porque muchas veces llegamos como inspectores y si le bajan, le damos la infracción. Pero apenas nos retiramos y le vuelven a subir. Entonces, muchas veces tenemos que hacerlo por parte... También con coordinación.